Sortear premios no es solo interesante, sino también muy divertido. Y cuando hay un solo premio por cada ronda y varios participantes, eso termina siendo una batalla inolvidable que será muy entretenida de ver. Ya saben lo que les espera. Prepárense. ¡Oh, qué deliciosa galleta! Es difícil encontrar macarrones de calidad. ¿Qué? ¿Solo uno? Para nada. Así está mejor. Todo un pastel. Eso está mucho mejor. Yo puedo saborearlo. Sí, se ve increíble. Tengan en cuenta que solo tienen una mezcla para pintar. Y la mejor imagen obtiene este dulce. Y ese era mío. Necesitaré algunas pinturas especiales. Gracias, eso es justo lo que necesito. Vaya, es una buena idea. Pero ahora ella tiene chance. No me gusta. ¿Eh? ¿Todos dibujan bien? No importa. Tengo una idea. Emma, mira por aquí. ¡Ah! ¡Un monstruo! ¡Me caigo! Ahí vamos. Ahora la torta será mía. Bueno, señoritas, se les acabó el tiempo. Enséñenme sus obras maestras. Mire, la mía es la mejor. Bueno, bueno. Oh, sí, es un enfoque original. Me gusta. ¿Y la mía? Fantástico. Es magnífico. Está decidido. Mónica es la ganadora. No lo sabía. ¿A quién le importa? Tengo pintura comestible. ¿Qué pasó? ¿Eh? Mónica es una ladrona. No importa. Tengo una idea. A ver si esto te gusta. Lo siento por Zack, pero... Tengo que vengarme. Mónica, tuviste mucha suerte. ¿Qué está pasando? ¡El pastel! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Qué temio! Ahora puedes comértelo del suelo. Espero que hayas aprendido tu lección. Esto no es justo. ¡Oh, genial! Este pastel está genial. Lo gané, pero ahora acabé así. ¡Horrible! Me pregunto, ¿qué tenemos esta vez? ¡Ups! Un momento. ¿Dónde está? ¡Oh, aquí está! Miren cómo brilla. ¿Quién no querrá esta hermosa roca? Sí, no está mal. ¿Qué tipo de anillo es ese? ¡Vaya, es enorme! Sí, y bastante caro también, créanme. Así que den lo mejor de ustedes y lo tendrán. El tiempo no se detiene. A ver, puedo usar una de mis joyas. Que también es bastante caro, por cierto. Algo me dice que puedo ganar esto. ¡Qué hermosa joya! Estaré feliz de obtenerlo. ¡Ya! Estoy lista para hacer cualquier cosa por Zack. Vaya, lo está haciendo muy bien. ¿Qué significa que tengo que poner fin a esto? Lo siento, chicas, pero es todo por el enorme diamante. ¿Qué? ¿De dónde salió eso? No veo nada. Yo tampoco. ¿Dónde están todos? Esta es mi oportunidad. Ahora ganaré esa hermosa piedra. A ver, chicos, el tiempo se acabó. ¿Están preparados para mostrarme sus trabajos? Oh, creo que mi visión se está aclarando. Por supuesto que lo estamos. ¡Yupi! Honestamente, Susi, es horrible. No es como si quieres a piedra barata. Mónica, el tuyo no lo está bien. Gracias, querido. Emma, está bastante bien. ¡Qué lindo oír eso! Pero ahora tengo que decidir, ¿Mónica o Emma? Creo que el de Mónica es mejor. ¡Felicidades! Sí, la sabía. Gracias, dulzura. Gracias por darme la victoria. ¡Esto no es justo! Ella le pagó. Y el anillo es increíblemente hermoso. Y encaja como un sueño. ¿Qué? ¡Alejate de mí, Mónica! Quiero casarme contigo. ¡Espérame! Igual te alcanzaré. Eso fue inesperado. Sí, puede ser un poco rara. Esta vez van a tener un huevo de chocolate. Y tal vez dentro tenga una sorpresa. ¡Delicioso! ¡Estoy babeando! ¿Podemos empezar ya? ¡Yupi! Si están listas, entonces empiecen. ¡Vamos! ¡Sí! Es hora de sacar las armas pesadas. Olvídense de los pinceles. Pintar con los dedos siempre ha sido mi especialidad. Tomaré el camino contrario. ¿Cuántos más pinceles mejor? Así puedo pintar más en menos tiempo. Soy una genia. ¡Denme un huevo! ¡Rápido! ¡Gracias! Aunque pudieron haber sido más rápidas. Gracias a esto, será perfecto. ¡Listo! ¿Qué está pasando? ¿Estás brandeando con esto, Susie? ¡Mi pintura! ¡Estoy completamente arruinado! ¡Ten cuidado, Susie! Eso es todo. El tiempo se acabó. ¡Enséñenme esos dibujos! Susie, muy buen trabajo. ¡Ay, sí! ¡Gracias! ¡Mónica! ¿Qué se supone que es eso? ¡Es horrible! ¡Oh, vamos! Es genial y lo sabes. Emma, ¿y qué haces a Baba en tu papel? No es mi culpa. No hice eso. Sin excusas. Está decidido. ¡Susie gana! ¡Felicitaciones! ¡Wow! Estoy lista. Va a estar delicioso. ¡Ay, no! ¡Mónica, tómalo! ¡Feliz! ¡Oh, qué asco! Emma, todo esto es para ti. Está bien. ¿Por qué me dieron eso? ¡Oh, vamos! ¿Qué? ¿No les gustó mi sorpresa? ¡Qué pesadilla! ¿Y a qué estamos esperando? ¡Ahí voy! Preparen sus materiales de arte. ¡Vaya, llegó volando! Aquí estoy. El premio final será este casco de astronauta. Créanme, es genial. Sí, es muy bueno. Podremos volar al espacio y mirar las estrellas de cerca. Ya que todos quieren ganarlo, el tiempo ha empezado. Vamos, chicas. ¿Un pincel? No, ahí no más. Mejor usaré una pluma. Así mi imagen se verá más cara. Zack y yo vamos a ir juntos al espacio. Vamos a flotar por el espacio agarrados de la mano. Es tan romántico. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Me perdí en un sueño. Otra vez. ¿Qué es ese sonido? Sabía que no estábamos solas. Tengo que protegerme. No quiero ir al espacio. No quiero que me secuestren. Se acabó el tiempo. ¿Qué tienen? Susy, estoy gratamente sorprendido. Es maravilloso. ¿Y Mónica? Más o menos. Ups, pero te amo. Está bien. Emma, ¿qué tienes tú? ¿Qué es esa mancha? Es lo que es. Eso significa que Susy se lleva el premio. Aplaudamos. Sabía que lo ganaría. Obreme el casco. Adelante, es todo tuyo. Bueno, entonces me voy. No me esperen en la Tierra. Ahora estaré en las estrellas. ¡Buen vuelo! Solo mantente alejado de los extraterrestres. Oye, Andy, espero que no te hayas olvidado de nosotras. Esperen, ya casi. Ahorita voy a ganar. ¡Oh, genial! ¡Vamos! Oye, basta. Ya me aburrí. Ya va a ver. ¡Ay, ¿qué están haciendo? Solo estaba comprobando su nuevo premio. Bueno, ya empiecen a dibujar. ¡Oh, vaya! Videojuegos. Genial. Vale la pena luchar por eso. Relájate, Lily. El dibujo ya está casi listo. ¡Oh, no! Arruiné todo. No tiene sentido continuar. Aunque no está todo perdido. Tengo un trozo de papel cuadriculado por aquí. Las líneas me ayudarán a dibujar. Parece que lo dibujó a un alumno de primer grado. El de Lily está muy bien. Tengo que esforzarme más. Es el momento de agregar un poco de color. El azul será perfecto. Tengo que detenerla. Adiós, pintura. ¿Qué es esto? Quien quiera que lo haga hecho va a pagar por esto. Quizás deberías ver nuestros dibujos primero. Me esforcé. Yo también. Andy, tienes que aceptar que el mío es el mejor. Bueno, este debe ser el azul que usó. ¡Ah, ya veo! ¡Fuiste tú! ¡Es hora de la venganza! ¿Qué estás haciendo? ¡Detente! No es divertido estar bañado de pintura, ¿verdad? Mari, felicidades. Ganaste. ¡Genial! Ahora los videojuegos son todos míos. Hay que jugar. ¡Wow! Esto es tan emocionante. ¡Wow! Andy, no olvidaremos esto. Nueva ronda, nuevo premio. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Quieren ver un truco? ¡Voilá! Barras de oro. No puede ser. Deben valer una fortuna. ¡Oh, esto es pesado! ¡Bien! ¡Empiecen! ¡El tiempo empezó! ¡Vamos! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Ah! Me pregunto qué pasará si me quedo con todo ese oro. Estaré nadando en oro todo el día y todos los días y puedo comprarme lo que quiera. Será mejor que agarres tu pincel y empieces a trabajar, soñadora. Aunque, mientras menos competencia tenga, mejor. Solo quedan unas pinceladas y estará listo. ¡Lily otra vez está ganando! Tendré que ponerle una cucaracha. ¡Me dan miedo los insectos! Ahora sí puedo ganarla. Por si acaso, me voy a deshacer de la pintura amarilla. Gracias, Kate. ¿A dónde fue mi pintura? Bien, entonces tomaré la anaranjada. ¿Acaso eso es oro? No se parece a nada al oro de verdad. En cambio, mi dibujo sí se ve real. ¡Se acabó el tiempo! ¡Muéstrenme lo que tienen! ¡Oh, no tuve tiempo de hacer nada! ¡Qué fallo tan épico! ¿Qué le parece mi trabajo? ¡Oh, eso no se parece a oro! Pero, Kate... ¡Redoble de tambor, por favor! ¡Ganaste! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡El oro es tuyo! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Au! ¡Eso duele! ¡Pobre niña! ¡No puedo soportar el peso de la victoria! ¡El oro sigue siendo mío! No puedo pensar en qué regalarles esta vez. ¡Oh, tengo una idea! ¿Qué les parece esto? ¡Oh, es hermoso! Quédate quieto, chico. ¡Tengo tantas ganas de abrazarlo! La ganadora se llevará el premio. ¡Empiecen! ¡No hay tiempo para relajarse en esta ronda! Voy a necesitar más anaranjado. ¿Y un poco más? Parece que no está saliendo mal. ¡Oh, no! ¡Lo destrocé! ¿Y ahora qué hago? ¡Ya sé! ¡Usaré mi cara como lienzo! ¡Oye! ¡No pareces un gato en absoluto! ¡Sé lo que hago! Bueno, no te molestaré. Además, sé cómo dibujar un gatito perfecto. Solo un movimiento de muñeca. ¡Y la cara está lista! Solo hay que dibujar el cuerpo. ¡Ja, ja, ja, ja! Agregamos unos detalles. ¡Gade! ¡Eso está genial! Tengo que dibujarlo aún mejor. Y creo que tengo una idea. ¡Es un pez tan hermoso! ¡No se lo digan a nadie! ¡Vaya, se acabó el tiempo! ¡Veamos qué tienen las chicas para mostrar! ¡Este es mi trabajo! ¡Qué original! ¡Lily, el tuño no se parece nada a un gato! ¡No entiendo! ¿Para qué dibujaste un pescado? ¿Y qué le parece el mío? ¡Oh, vaya! Creo que tenemos una ganadora. ¡Genial! ¡Gracias! ¿Tú qué dices? No entiendo. ¿Qué está pasando? ¡He cambiado de opinión! ¡Lily gana! ¡Eso es injusto! ¡Ella dibujó un pescado! Sabía que este ingenioso truco me iba a garantizar la victoria. Puedes abrazarlo, Kate. Casi lo olvido. Este es un pequeño regalo para ti. Creo que le gusta. ¡Oh! ¡Qué tierno! Veamos, ¿qué tendremos en esta ronda? ¡Ya sé! Usemos una mesa blanca. ¡Es un pop-it! ¡Mírenlo! ¡Es tan lindo! Y no se cansarán de estallar estos botones. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Fantástico! ¡Oh, sí! ¡Casi me olvido! ¡Adelante, chicas! Y por mientras me relajaré un poco. Voy a intentar ser original de nuevo. ¡Veamos! ¡La forma es perfecta! Ahora agregaremos un poco de color. ¡No se ve muy bien! ¡Brrr! ¡Ya! Sé que lo mío será mejor. Intentaré pintar con mis manos. ¡Vaya! ¡Esto es tan divertido! ¡Es como estallar un pop-it de verdad! ¡No! Lo siento, pero eso se ve bastante mal. Creo que mi corazón está un poco choco. Tengo que arreglarlo. Y creo que sé qué hacer. Este pin se parece al pop-it. Solo tengo que agrandarlo un poco. ¡Listo! Le daré la vuelta a la hoja. Y voy a trazar el contorno. ¡Perfecto! ¡Soy tan inteligente! Ahora colorearlo. ¡Fantástico! ¿Se acabó el tiempo? ¡Deténganse! ¡Vamos! ¡Esto es perfecto! ¡Cualquier cosa menos eso! ¿Y el mío? ¡No está mal! Pero el mío está mejor, ¿verdad? ¡Bien! ¡Gané! No, María ganó. María ganó. ¿María? ¿Por qué? Bien, entonces Lily. O María. Estoy confundido. Yo sé. Simplemente les voy a arrojar el pop-it. Será mío. ¡Oh, no! No me voy a rendir tan fácilmente. Esto es muy interesante. Vaya, no esperaba ese final. Los pinceles se han lavado y guardado. La pintura se ha ido y afortunadamente para el resto de nosotros nos quedan algunos bloopers. Échales un vistazo y diviértete. Nos vemos pronto. ¡Gracias!